La música argentina Bienvenue à tous les putes pour ce voyage à travers la musique argentine ce soir. On va vous chanter plusieurs chansons, folklore argentin. On va vous faire découvrir un petit peu nos origines. Alors, si vous voyez un petit peu la planète, c'est rond, c'est bien rond, n'est-ce pas ? On la porte comme ça et nous en Amérique latine, on dit, enfin ceux d'en haut disent que nous avons la tête en bas. Et bien souvent, on aurait envie de renverser cette balance-là et de mettre tous ceux qui sont en bas, la tête en haut, pour qu'ils puissent peut-être mieux s'en sortir de temps en temps. C'est la possible, El Sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no les puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto que siempre va más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos, por el lejano mirar Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad Y así seguimos andando curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad Gracias por ver el video Manten noticias del mundo de allá ¿A quién se queda? Denme un abrazo, venganme a esperar Voy llegando Lo que más gusto es poder partir Y ya sin miedo Mejor ahora es poder volver Cuando quiero Todos los días Como en un baile Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene Para quedar Otros que se van Para nunca más Hay gente que viene y quiere volver Otros que se van Otros que se van Quieren luchar Otros han venido Para mirar Otros a reír Otros a llorar Y así Llegar Y partir Soy solo dos lados De un mismo viaje El día que llega Es el mismo tren De la ida La hora del encuentro Es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida Todos los días Como en un baile Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene Para quedar Otros que se van Para nunca más Hay gente que quiere y quiere volver Otros que se van Quieren luchar Otros han venido Para mirar Otros a reír Otros a llorar Y así Llegar Y partir Son solo dos lados De un mismo viaje El tren que llega Es el mismo tren De la ida La hora del encuentro Es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Una chacarera Adelante, señor Pablo Chacarera de las piedras La chacarera del token De una nueva forma De un estilo Folclorique Argentin Y de una de nombres otros Pero Se les suive bien Revenen Aquí tanto un caminante Que hay muy, muy chua caminando Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Eso, adelante Largo mis compasamiento Por donde quiero que voy Y soy algo lleno de fruta Como plantita y piso Eso Cuando he chillo un caballo Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Me han evitado las penas Caminé a la sanferena Con su pirra yo corto No hay pago como un pago No hay cerro colorado Eso A la sombra del mortal Yo he sentido de repente A una masa que decías Así que creyente A una masa que decías Así que creyente Llega en la noche Que me lo quiera Y no hay cerro colorado Y no hay cerro colorado No hay cerro colorado A una masa que decías Y no hay cerro colorado ¡Aplausos! Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el pinta con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano a mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque estoy causando, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera. Cambia el pelaje de la tierra, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. ¡Vamos! Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. A ver ustedes, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Gracias. Hola, la gran arena que nace el mar, su pequeña huella no vuelve más. De un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. De un sendero solo de penas y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que en dolores viejos cayó tu voz. Para recostar que aburra la arena en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas a funcionar con tu soledad, que poemas y pruebas fuiste a buscar. Una bolsa antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y le está llamando. Y te pones, así ayer hubo el sueño, dormida, enfocina, vestida. Y te pones, así ayer hubo el sueño, dormida, enfocina, vestida. Por caminos de alas y de coral y fosforescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del fondo oscuro del mar, juegan a tu lado. Bájame la rampa un poco más, dame que en duermas no te dicen más. Y si llamar a él no me digas nunca que estoy, diga que Alfonsina no muere. Y si llamar a él no me digas nunca que estoy, diga que mi hijo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas y pruebas fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y le está llenando. Y te vas, así ayer hubo el sueño, dormida, enfocina, vestida. Y os voy a jugar a ver que el dernier chacanera entre a mi pago sin golpear. Fue el pulso mi penal andando lejos del pago. Un tanto correr pa' llegar a mi lado, si estará poniendo así la que me escapa por ahí. Es solo una amistad que no se compra ni vende, solo se va cuando en el pecho se siente. No es algo que se aducinar, no te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son pa' cachumar de cebato. Y una flor de navidad, soy su rancho perfumar. La vida me apresa, no tengo que ver, pero me da. Ya no el peador me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Ya no el peor me cante para de pie. Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarena No ha de encantar lo que el mundo entra o sienta Cuando lo quiere escuchar, en mi amigo sin romperla Mi mamá empezó a entender lo que el mundo entra Cuando el criador le da un carneta No ha de encantar lo que el mundo entra o en mi suelo a cantar Gracias 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 Aplausos 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 Gracias.